Hola, soy Jorge García y esto es Elicard Lane. Para mi dibujo color de hoy quería hacer algo muy vivaz, al menos seguir con la vibra del verano, y no sabía muy bien qué hacer, así que de hecho busqué imágenes de referencias por internet, y no tardé mucho en encontrar varias en Instagram que me gustaron. Por cierto, el link de mi Instagram está en la descripción del video, no olviden darse una vuelta. La que haré hoy me pareció más que perfecta para Camila, así que hoy podrán verla muy de cerca, su rostro, sus colores y demás. Al comenzar con mi boceto la pose no fue nada difícil por lo de la referencia, está en un medio plano corto y mira directamente hacia la cámara, así que solo será de su gusto hacia arriba y sus brazos cruzados dejarán ver su tatuaje. Comienzo como siempre con la cara y quería destacar su mirada seria o hasta un poco recia, aunque al principio hice los ojos muy grandes y tuve que borrarlo para corregirlo casi de inmediato, pero... Como ven, ella es de las que tiene los rasgos más finos y redondos entre mis tres chicas. En conjunto con eso y su mirada cansada destacada por sus grandes pestañas, siempre buscan reflejar su casi inmutable actitud serena. Entre mis personajes, Camila es sin duda la que generalmente destaca por su inteligencia y a su vez su sentido común, o al menos actúa como la vocecita recta para sus amigas cuando están a punto de hacer algo demasiado tonto o peligroso. No es que las anule por completo en ese aspecto, a veces se deja llevar. En su físico ella es delgada y tiene un contorno bastante vistoso, desde muy chica ella tomaba clases de baile y siempre ha vivido en contacto de una u otra forma con las artes escénicas, le gusta el teatro y por supuesto la danza. En esta foto ella se encuentra en un terreno con varios árboles, entre ellos un naranjo. Ahora paso a la pluma G para entintar, voy a comenzar con su cabello de izquierda a derecha. Aún no estoy muy seguro de que tanto debería remarcar mis líneas cuando son ilustraciones a color, pero al menos esta vez las dejé bastante finas, es probable que intente cosas diferentes en próximos videos. A Camila le fascinan las naranjas, y más que solo gustarle como una fruta deliciosa o algo que es muy bonito, siempre han estado presentes en lo que refiere a ella. Por decirles algunas curiosidades, su nombre es Camila Naranjo. Desde pequeña vive sola con su padre, pero la familia de su madre, que falleció cuando era muy pequeña, cultivaba naranjas. Tiene varios árboles en el patio de su casa y varios familiares poseen terrenos que las cultivan. El uniforme de su escuela primaria y secundaria eran naranjas, y le gustaba usarlo incluso fuera de clases. Todos la conocían como la niña naranja y de edad, bueno, solo unas poquitas cosas por ahora. La verdad cosas como esas no tienen por qué definir la vida de una persona en su totalidad, pero fue una decisión más simbólica que tomó Camila de ser la chica que siempre tiene algo que ver con las naranjas. Para ella es importante y le gusta ser reconocida por ello. Es por eso mismo que más tarde se decidió por su tatuaje en la muñeca y tiene bastante ropa de dicho color. Muchas prendas también que pertenecen a su madre y a la cual respeta profundamente y se sabe con un físico increíblemente similar al que tenía ella. Para la entintada únicamente me enfoqué en ella y los elementos que están en un plano delante de ella, que son solo algunas hojas y un par de naranjas. El fondo lo trabajaré con color más adelante. Y bueno, sin dar demasiado detalle a la textura de las hojas, ya que eso será trabajo el coloreado, mi entintado está más que listo y solo quedará borrar las líneas a lápiz. Me voy directamente a colorear su piel, que en esta ocasión es gran parte del dibujo. Camila tiene piel muy clarita que vea perfecta con algunos detalles oscuros que posee. Trato de dar desde el principio volumen, dejando algunas zonas ligeramente más claras como sus párpados y mejillas y oscurecer otras aplicando plasta de color como su cuello, aunque le daré algunas pasadas más con este color para que destaque aún más. Para su top usé un amarillo rojizo como base, también procurando marcar algo de volumen y posteriormente utilicé varios tonos de naranja para darle un aspecto brillante y una tonalidad muy parecida a la que de hecho le daré a las naranjas del árbol más adelante. El cabello de Camila es de un castaño muy muy oscuro, da la apariencia de ser mate así que a veces se nota un tanto opaco. Comencé por darle una base de un gris cálido muy tenue, a su vez definiendo las anas donde se verá un poquito más claro y luego pasé un gris más pronunciado para darle tono y aunque por ahora no le otorga nada de volumen, es la base para las sombras. También pueden ver que le gusta usar colores de labiales muy pronunciados por su tono de piel y para esta ocasión le dio un color siena. Para las hojas sucio un verde muy vivido sin llenar algunos bordes y las naranjas las hice con el mismo color que el top de antes y elegí tres colores entre ellos un tono azul para complementar los naranjas y fundirlos de manera más vistosa al fondo haciendo un degradado y oscureciendo más por debajo de toda la hoja. Ahora vamos con el detalle, comenzando por la textura rubosa de las naranjas con un color tinto y algunos tonos naranjas más intensos. Las hojas de los naranjas suelen ser muy brillosas y es lo que más me preocupaba lograr, sin embargo solo ocupé de dos tonos diferentes. También hago varias siluetas de hojas en el fondo tratando de simular que en ese espacio está repleto de mucha vegetación que está un tanto fuera de foco. Al llenar con tanto verde y naranja supuse que hay mi mejor opción para la sombra en el morado ya que así tendría como principales colores la tercia de tonos secundarios. Además de los lugares básicos traté de simular sobre ella la sombra de algunas hojas y rellené las zonas claras del cabello para fundirlo y luego cambió un púrpura para dar ese volumen y sombra que faltaban. Y bueno, para el fondo fue básicamente lo mismo. Ahora con rotulador termino de rellenar los espacios en negro, casi solo sus pestañas y ojos, aunque también un poco de su tatuaje. No lo hago antes para no correr el riesgo de que se corra esa tinta con los rotuladores y manche toda la piel. Para finalizar como siempre hago algunos brillos con tinta china blanca en sus ojos, labios y marco todavía un poco más la forma de su cabello en algunas partes. Esta vez ocupé mucha para las hojas porque quería que destacara aún más ese aspecto reflejante que poseen, incluso las cáscaras de naranja lo tienen. Y bueno, con eso mi dibujo está más que terminado. ¿Hay algo que sientan que los defina? Pronto podrán saber más de Camila. Por ahora solo será la chica de las naranjas. Gracias por acompañarme a hacer el dibujo de hoy. Espero lo hayan disfrutado y como siempre les gusta ir conociendo unas poquitas cosas más de mis personajes. Pueden dejar sus comentarios abajo y con gusto los responderé. También pueden ayudarme dando una manita arriba o suscribiéndose al canal. Por ahora me despido y espero me acompañen en el próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!